¿Qué? ¿Qué? No puedo, estoy jugando. No puedo, estoy jugando. Nada, estoy jugando. No lo voy a dejar, estoy jugando. Nada. No puedo. ¿Por qué ahorita? Porque justo es algo que he estado pensando ahorita. Ah, ya. ¿En serio? ¿Por qué es algo que he estado pensando ahorita? Ya. Ya, 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 ya. Te voy a caer por esto, ¿ya? Yo te voy a quitear esta mierda. No quites. No quites. Puedes, vas a jugar a la causa. Ya, ya. ¿Qué? ¡Ah, tío! ¡Dive! ¡Uy, yo tomo el viento! Sí, me dio Glimmer. Si no me hubiera dado Glimmer Cape estaría muerto. Ya no peleen, por favor, no peleen. Ya piso. ¡Ha pisado! Y ahora se lo quiero conmigo. No se lo pierde, por favor. No se lo pierde. No se lo pierde. ¡Tai, la guerra! ¡Ah! ¡No se puede! ¡Vas a ver el dos! ¡No, ha volado. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ah! ¡Bien! ¡Todos están armados! ¡Muy bien! Departan los rayas tenemos prohibido entonces... No tiene buenos ítems ¿Qué tiene Waiver? Si el Actispeed fuera bueno, ya estaría muerto ese Waiver Se están equivocando Matar mal A la figura ¡Malditos! ¡No huyan de mí! Me hicieron mucho daño Y van a seguir rompiéndome la base Ahora van a venir todo ¡Está ahí que me va a ir! ¡Lisa amiguito! ¡Muera! ¡Fua! ¡Fua! ¡Malditos! ¡Malditos! ¡Está caido! ¡Esta va a ser un periódico! ¡Malditos! ¡Vamos a hacer una aquí! ¡Vamos a hacer una aquí! ¡Vamos a hacer! ¡Vamos a hacer! ¡Vamos a hacer una aquí! Voy a dejar estas botas y sacar otro lugar Ahora ya no están perdiendo ¡Maldito! ¡Me odio! ¡Me odio! ¡No hay gemas! ¡Me odio! ¡Me odio! ¡Me odio! ¡Me odio! ¡Me odio! ¡Ya fue la gota! ¡Ya fue! ¡Vamos! ¡Mátalo! ¡Intenta matarlo a él! ¡Entra contra él! ¡Baitea! ¡Baitea! ¡Vamos! ¡Pusha! ¡Pusha! ¡Que te tiren todos! ¡Yo entro y los mato! ¡Mátalo! ¡Mátalo a él! ¡Mátalo a él! ¡Ya fue! ¡Ya fue! Me hago mucho daño, bro. Es Spirit Drake que me... me lastima mucho. ¿Qué es posible? ¿Qué debería hacer? ¿Qué podría hacer? Es que... ¡Los mato! ¡Pero mi equipo muere! Está difícil la life. La vida está difícil. Esto no es volteadotas. ¡Mátalo! ¡Toma! Me olvidé que tengo un Vfresh para el Tide. ¡Chapo, Lomito! ¡Es tuyo! Dejó sus botas para el normal. ¡Deja tu gema! ¡Deja tu... tu alabarda, cochino! ¡Vamos pa'lante, pues! ¡Bla, bla, bla! ¡Bla, bla, bla! ¡Bla, bla, bla! ¡Dá, bla, bla! ¡Gracias! ¡Bla, bla, bla! ¡Sakou! ¡No, pues! ¡Sakou! ¡Eso es maestro! ¡Sakou! 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 ¡Resiste en la barra! ¡Eso es maestro! ¡Sakou! Lo siento amiguitos, pushen. Vamos a pushar en medio, vamos a pushar en medio. PUSHER, 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 PUSHER. Yo defiendo, yo defiendo, PUSHER. Tengo travel. Si yo voy medio, me van a matar. Acabamos de caer por una Z. Me preocupa porque este lado está destruido. Y no veo a la Waver, y no veo a la Drog. Y esta línea está medio pushada. Ah, no lo sé. Ya bien, que no es así. Vamos, medio. Ya no puedo seguir bien. O sea, si me voy a seguir, pero es un tanto en fresca. Si le falta tiempo, le falta el Tide. 8 segundos, pero así. Una pelea más. Ganamos una pelea más y ya creo que podemos volcar. No tengo espacio. Si, pero hay una pelea más. El perro de ti me voy a hacer un pegue mal. No, acá puedo matarles a todos, pero necesito que se muevan. Mira todo lo que está haciendo. Ahí está, ahí está. ¡Huye! ¡Jairo! ¡Jairo! Sky no me sirve. Necesito olvidar. ¿Qué hago? ¿Estoy listo? ¿En la base, por si me muero? Creo que sí está mejor, ¿no? Sí. Ellos van a ser Russian. Yo no puedo pelearlo porque tengo que defenderme dos. Así que saque amigas. Igual podemos ganar porque yo soy Jairo. ¿Por qué? ¿Por qué no se selecciona? 24. No hay base. ¿Por qué están tan atrás? Yo debería estar ahí. ¡Ay mis hijos! ¡Ay mis hijos! ¡Ay mis hijos! ¡Ah, las van a entrar! ¡No! ¡Están en el entrar! ¡No! mi ancient concha tu madre no NOOOOOO ¡Quiero! ¡Qué es ella! ¡Flox! ¡Dire victory! ¡YES! ¡That´s b****